He tardado en escribir el guión cinco años y quizás se ha demorado el tiempo porque es una historia autobiográfica y es más difícil hablar de lo que uno conoce y de lo que uno siente y de uno mismo que una historia imaginada o inventada. A mí me ha costado mucho esa introspección para utilizarlo como elemento y como material muy bueno para contar una historia. Luego también es una película que a priori no ha tenido ningún apoyo, ninguna ayuda hasta una vez terminada, entonces la financiación en el contexto social económico en el que nos encontrábamos con la crisis y al no haber casi incentivos fiscales privados, pues hacer un proyecto mayoritariamente privado es muy difícil conseguir el dinero. Pero yo he estado tres años hasta que he conseguido todo el dinero, me ha llevado, es un presupuesto, es una película muy ambiciosa, es un presupuesto de dos millones y pico, casi tres millones. Entonces conseguir eso de financiación privada, ahora una vez vista la película, pues ya han entrado Televisión Española, Canal Sur, Telefónica Estudios, Canal Plus, pero a priori conseguir esa financiación me llevó muchísimo, me llevó tres años de mi vida. Y gracias a la competencia producciones y a todos mis coproductores, pues he podido rodarla. Yo creo que la camionada sigue la línea continuista de sueños y donde la historia principal parte de la adolescencia. Lo que pasa es que yo he querido desarrollar más allá e ir a una historia de amistad intergeneracional con una abuela de 90 años, que es mi propia abuela, con un delincuente venido a menos, que es el personaje de cara limpia, de 50 años, y con unos niños de 15 años. Y con Tosar y con quien sería la madre del protagonista y con María. Para mí la adolescencia tiene ese material necesario e interesante para contar una historia. Lo que pasa es que no me quería quedar solo, quería ir un poco más allá en esa investigación y no quedarme solo en una historia de amistad de los chavales. Quería que fuera también una historia de amistad intergeneracional. Darío lo que hace es una huida hacia adelante en un viaje iniciático por la separación de sus padres y lo que busca es afecto y lo que busca es encontrar su lugar. Eso es lo que hace básicamente durante toda la película y a intentar ayudar a su amigo para sacarle de la cárcel. Entonces eso es lo que mueve en todo momento la huida hacia adelante. Sí, hubiera sido profundizar y hacer solo una película sobre la separación, que también es un material muy interesante para investigar y para reflexionar. Pero yo también quería que el niño estuviera solo, que el niño se encontrara solo en la ciudad y se tuviera que buscar la vida. Y a partir de ahí naciera la amistad, tanto con la abuela, como con Carla Limpia, como con su mejor amigo del alma, que la acompañaba en todo ese viaje. Se suele montar en cuatro meses, en doce semanas, como mucho. Y yo he estado un año hasta que he encontrado ese ritmo y ese tempo, porque no quería algo precipitado, pero sí quería que tuviera ritmo. Entonces ese tiempo donde tiene que parar la película y donde tiene que avanzar, pues lo tienes que ir moldeando casi artesanalmente, como si estuvieras esculpiendo arcilla o barro. Entonces yo estoy contento del ritmo que tiene la película, porque la gente dice que se queda con un gana de más, como que pasa. Y cuando se ha dado cuenta ya ha llegado al final. Entonces eso para mí también me da mucha confianza, porque ha conectado con los personajes, ha conectado con la historia y en ningún momento se ha salido la historia. Entonces, bueno, para mí es una confianza en el propio montaje. Yo creo que eso es una elección, es una manera de escribir, es una manera de rodar y es una manera de montar. Yo en mi corto ya lo hacía, el pasar de la comedia y de la carcajada a que te coja por el estómago, al drama, sin transición. Es mi manera de hacer, es mi manera de hacer. Creo que me gusta contar así, porque creo que nosotros, el ser humano, lo bueno que tiene es que se puede reír de uno mismo dentro del drama. Entonces eso genera una comedia y a la vez genera una verdad que hace que no sea explicativa la película, sino que sea, bueno, costumbrista en algunos momentos. Bueno, eso es lo que más me gusta. Eso para mí es de lo que más orgulloso me siento y donde más disfruto y ese es el proceso del trabajo que de verdad me gusta. Me gusta. Pues para mí era un reto, porque esta película, como decía Hitchcock, tiene todo lo que no debe tener una primera película. Tiene ancianos, tiene niños, tiene perros, tiene animales y tiene mucho exterior y esta lo tiene todo. Entonces, para mí es un juego, es establecer con los no profesionales, intenté que hubiera una mezcla entre actores no profesionales y profesionales para dar esa autenticidad y esa verdad a la historia que el estudio te transmite y te atrape. Y lo intenté ya desde el diseño del guión hasta la elección de los actores y yo me lo paso muy bien dirigiendo y sobre todo dirigiendo a chavales y a mi abuela. Se establece un juego de tú a tú y lo hacen creíble y lo hacen bien. Los ancianos y los niños tienen algo y es que juegan. Tienen un denominador común y es que juegan. Y si tú entras en su imaginación, ellos se van contigo donde tú quieras. Es un gran amigo y es un tipo con mucho talento al que se le puede sacar mucho partido, como tú dices. Y de hecho Miguel Reyán en la película está impresionante lo que tiene. Bueno, yo creo que, no es bueno que lo diga yo, pero los actores, dentro de todas las imperfecciones que tiene la película, los actores están con una verdad y con una autenticidad que te hace llevarte la historia hasta donde quieras. Solo dos. Yo en el corto, en Sueños, tanto como en A Cambio Nada, he tenido la suerte que siempre he rodado lo que estaba escrito y generalmente he montado lo que estaba escrito, menos en A Cambio Nada, que hay una secuencia que no está. Todo lo demás ha sido lo que yo estaba escrito. Gracias por ver el video.